hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco y a esta hora yo quiero decirles a ustedes que dios me lo bendiga y muchas gracias por el apoyo que le dan al canal de tito el guanaco bueno en esta hora vamos a hacer un nuevo vídeo como lo prometido detecta yo les dije voy a arreglar ahí que se me quebró ese chunche o sea la puerta del barandal y bueno y también tuve que ir a hacer unas compras porque miren el casco que tenía no crean que es que voy en moto porque tampoco no sé andar en moto miren como estoy de negro y aquí porque porque me salí a raspar ahí donde voy a hacerle remiendo a esas cosas y me tuve que ir a comprar el casco miren porque el que tenía ya no ya no me sirvió bueno no lo cuide pues se quebró se cayó así es que ahorita pues ya saqué mi herramienta de trabajo para mí ahí lo tengo en el suelo porque en el garage tengo el carrito donde ella anda tengo un carrito con de donde la máquina la traigo pero dije yo para sacar el carrito traerlo para acá usted sabe largan como es le piensa mucho así es que mejor me la traje cargando la puse en el suelo voy a comprar una graine para cortar hierro porque también ya no tenía así es que ahí es donde bajo hacer remiendo espero que me quede bien y ahí les voy a ir mostrando poco a poco incluso traje una lija porque se acuerdan que ahí les dije que había mojo ahí ya estuve raspando así es que vamos a ver cómo lo va a ir quedando esto ahí les voy a estar enseñando ante otro ratito bueno gente ya hice un remiendo ahí le puse una una plancha está aquí una aquí y una aquí la soldé no sol de ahí porque ahí ya está quebrado si se fijan está quebrado así es que así me quedó falta la pintura y raspado un poco y ahí vamos a la otra bueno gente como no estoy muy acostumbrado ya sólo vean como como estoy bien sudado es poca costumbre poca costumbre pero bueno nombre bien bien negro estoy ahora ahora sí ya perdí el negocio pero bueno así y ahí ya hice la añadición esa le puse unas puntadas ahí porque ya estaba despegando y ya la herramienta está ahí nada más tengo que rasparlo y pintarlo y me queda bonito tengo que pintar ahí para ver cómo se ve y todo listo pues vamos a ver más adelantito le voy a ver diciendo o también no se les ocurre a contratarme y esta fuerza los traigo yo porque ya saben que desde que me cayó el alambre en el ojo quedé miedoso y ahorita estoy derrotando mi propio miedo pero mire le puede enseñar me dar casco ahora ando lentes miren qué sucia tengo la máquina esa como no la busco y tengo el casco ahí ahí está y es que ando bien equipado ya porque antes ni usaban los lentes para nada así pasa vamos a pintar ahorita les voy a enseñar cómo pintó yo saben que quiero decirles algo mi hija lo que me acaba de decir me dijo papi como que si fuera una gran cosa me dijo si nada más lo único es para ellas hija venga a hacerlo mi hija venga a hacerlo mija ven a ayudarme pero bueno así me gusta así me gusta que me digan sí pero ellas aquí están entretenidas miren miren y ese tiradero que está ahí el tiradero tiene ahí pero la niña bañándose tranquila miren yo le digo doña ruta doña ruta perdí una agüita trágame aproveche que el milagro que estoy trabajando atiéndame es que ni yo ni yo me jalo la silla yo solo me critico a yo solo me critico mi gente ya ven cómo se llama bueno vamos vean gente cómo va quedando este churute aquí ya le pinté mire 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 abajo también mire mire ahí lo vamos a un poquito más y ahí está bien no es del otro mundo eso rápido solucionamos el problema con la pintura ya listo aquí vamos a echar un poquito también esto somos rápidos nosotros ahí está como nuevos los quedan pero no me no me contraten no me contraron no me van a contratar esto lo estoy dejando a la fuerza bueno gente voy a tomarme esta agüita porque este ejercicio que estoy haciendo pero pide que no es que sea mucho trabajo sino que un poco costumbre prácticamente un tengo años que hice esta barandal y realmente yo sabía de que un día se iba a enmojecer y se iba a tronar pero miren ahora miren ahora ya quedó macizo pero yo le digo no dejemos las cosas para última hora así es que vamos a seguir a pintar bueno gente como no queremos pintar el cemento miren hay que ponerle tape ahorita lo vamos a pintar y lo va a quedar bonito cuando usted tiene una sola más rodillera esta le puede servir esta dina rube la acabo de buscar bien que me acomodo aquí pollo esto digo yo lo pude haber hecho antes y me hubiera evitado tantos problemas pero problemas grandes pero ya saben siempre la cosa se deja para último ahora me voy para otro lado para pintarlo del otro lado no voy a botar las cosas puertas no voy a botar las cosas puertas y está Ahora, ya se lo ve bonita esa cosa, no pierdan que esta es pintura eh, esta es de la soldadura si es que no me digan, tontito no arreglo bien esa cosa, espérame. Vamos a arrancar este, este tape y se los vi así, miren, les gusta, ya ven, ahorita les muestro, miren, así los quedo ya, miren, no crean que eso de abajo es pintura, ese es de la soldadura que quedo ahí, ya, y ahí también. Bueno mi gente, espero que les guste, porque a mi si me gusta, ahí les puedo estar enseñando bien, miren, así los quedo, y todo eso, porque le puse unas, unas planchitas de, de hierro y así, ya lo pinté. Ahora vamos a ir a, a pintar otro lado, nos va quedando el trabajo, por lo menos, tuña Rui me dijo que ya, que le gustaba, que estaba bien, si es que ya pasé la prueba. Bueno, bueno, hasta ahora, después de ocho años, ando pintando esto aquí, miren, como ya me pasó lo que me pasó, de que, se pudrió del mojo, ahora si ando pintando. No, hombre, no joda, no hombre, ahí no le pongas tape, ahí tiene el alambre, ahí tiene el alambre, para que la amarre. Usted me salió peor. Miren, así los va quedando ya pintaditos, ahorita va por el otro lado. Bonito, miren, ya ven. Bueno gente, ya así los va quedando, voy a mostrarles otra, el otro que soldé. Ya los va quedando bonitos, pintaditos. Así era como tenía que ver que quedaban del principio. Pero como no pude. Necesito ayuda ahí. Bueno, entonces, así voy a ir pintando todo, pues. Ahora sí me he decidido a pintar. Bueno, que Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por el apoyo que le dan al canal de Tito el Bucanaco. Muchas gracias por los likes, los comentarios y las hermosas vistas. Que Dios me los bendiga a todos. Ah, y gracias por echarme la mano aquí a reconstruir el barandal este. No sé qué está haciendo ahí, pero algo está haciendo. Lo bueno es que está colaborando y lo bueno es que se va a rayar las manitas, miren. ¿Necesita ayuda o así la dejo solita? Yo puedo. Escucharon. Ella puede, dice. Pues pareciera que no. No puedo, papá, que voy a coger de aquí abajo. Si quiere le pongo la patita a mí ahí, para ayudarle, miren. Entre dos se hacen mejor las cosas, miren. Miren, ahí le estoy ayudando. Pero ella puede, dice. ¿Segura que lo está haciendo bien? Bueno. Ya así los quedó, ya estuvo. Este trabajo ya se completó. Lo pintamos. Lo reconstruimos ahí, lo añadimos y ya. Miren, allá también pintamos otro. Así vamos. ¿Hicimos nuestro trabajo, Doña Ruth? Ya estamos cansados. ¿Ah? Ya estamos acá abajo. Miren, ella está bien sentada. ¿A poco ya está cansada? Sí. ¿Y qué hizo? A coser esa cosa, Inge. Estaba escocida y la cosí. Vamos entonces. Bueno. Vamos a dejar este videíto hasta aquí. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Ya les digo, no me contraten porque no estoy disponible. Así es que que Dios me lo bendiga. Bye bye. Los veo. Chao, chao, chao. La mamá.